Hola, espero que estén muy bien, para este video les traigo 3 ideas de pulseras estilo coquette No quería dejar de traerles ideas, no quería que fuera el típico moño Porque ya se los enseñé a hacer anteriormente, se los dejo en la tarjetita o en la descripción Fui a Pinterest a buscar inspiración y esto fue lo que más me gustó y lo que les pude traer para que ustedes inspiren ¡Comenzamos! Vamos con la primera idea que es súper simple pero está muy buena porque podemos mezclar varios tamaños de perlas, de cristales Miren, allí les dejé las medidas, voy a usar tanza elástica de 0,6 Voy a cortar una de 30 centímetros y luego vamos a comenzar a armar nuestra pulsera de la manera que más nos guste Puse un ganchito en la punta para que no se vayan saliendo las cuentas Voy a mezclar tamaños chicos, grandes, cristales, pueden ponerle cuentas de formas, por ejemplo de corazón, de flores, de mariposas Lo que más se usa es el moño, dijes de moño, cuentitas Yo la verdad que no conseguí porque quizás es un estilo muy nuevo y todavía no hay mucho Pero bueno, ustedes también pueden reemplazarlo como les dije con los materiales que tengan y acercarse lo más posible al estilo Esto lo vi muchísimo de mezclar varios tamaños, colores, diferentes tipos de perlas y los cristales Cuando llegué al medio después de hacer unos 9 centímetros Si ustedes ven que es un tamaño muy grande, hagan las pulseras más chiquitas Yo voy a hacer unos 18 centímetros que sería un tamaño estándar, pueden hacer entre 17 y 18 Luego en el medio puse este dije de corazón que también se está usando mucho los corazones grandes Si no, como les dije, lo reemplazan por un moño, por un lazo Y luego voy a completar el resto de la pulsera con exactamente lo mismo que puse al principio Cuando llegue al largo que quería, ahora sí voy a finalizar haciendo los nudos seguros Primero hago un nudo simple Luego voy a hacer un nudo doble que consta de detenernos en el primer nudo y volver a girar Y por último hago este nudo que va a asegurar que no se vaya a desarmar todo lo que acabamos de hacer Estiramos bien y cortamos Ya está lista nuestra pulsera Es la verdad que simple pero queda muy bonita, es muy llamativa Y me encantó esto de poder mezclar varios tipos de cuentitas y de perlas, queda excelente Vamos con la siguiente, esta tiene un poco más de materiales, necesitamos pinzas Pero la verdad que el resultado es hermoso Vamos a usar muchos de estos alfileres de punta redonda Para poder colocar lo que serían las perlas, las cuentas de mariposas o lo que quieras colocar Porque vamos a hacer un tipo cadena, necesitamos los eslabones Vamos a cortar el alfiler y luego con una pinza de punta redonda vamos a girar Y ya está listo para conectar con una argollita Podemos hacer lo mismo como les dije con la mariposa o cristales o el resto de cosas que queramos poner Es super simple y ya podemos utilizar y hacer una pulsera de cadenita uniendo dijes Vamos a necesitar aparte un mosquetón y argollitas Como pueden ver en el centro elegí este corazón, es un dije que tiene ya los conectores Vamos a unir todo con argollitas o si no con el mismo alfiler que doblamos Lo abrimos y lo volvemos a cerrar y se van uniendo todo Pero yo opté por poner argollitas Simplemente las vamos abriendo y cerrando colocando las cuentas que habíamos preparado Y en el medio de esto podemos colgar un dije, ya lo van a ver más adelante Pueden ser dijes así de corazoncito o de moñitos, que eso también se ve mucho Moñitos chiquititos Parece difícil pero esta pulsera es super fácil Simplemente que tiene un poco más de pasos que la anterior Y lleva otros materiales extra que se consiguen en tiendas de armado de bisutería Casas de artesanos, mercerías quizá Allí pueden conseguir este tipo de materiales Bueno, fui uniendo De esta manera entre medio, como pueden ver Colgué también unos dijes Al finalizar Voy hacia el otro lado Y bueno, la medida como les dije Puede ser estándar de 17-18 centímetros Pero al final también le ponemos Una extensión de cadena para que sea regulable Bueno, del otro lado voy a poner exactamente lo mismo Lo voy a unir con argollitas Es igual Este estilo lo vi muchísimo en Pinterest De hacer estilo cadenita Ir uniendo así en perlas, en cristales Con mariposas también Se ve muchísimo Por eso opté por esta opción Bueno, cuando llegué al largo que quería De este lado voy a poner el mosquetón Y del otro una extensión de cadena Pero es opcional Esto sería como para Si vas a venderla Para que la persona pueda regular el largo A su muñeca Voy a poner el mosquetón con argollita Y del otro lado puse la extensión de cadena Que al finalizar le puse una perla Con un alfiler de punta chata Para poder colgarlo Que se vea ese detalle más bonito Y así queda esta pulsera La verdad que es muy llamativa Queda muy delicada Muy bonita Hay que asegurarse de cerrar bien las argollitas Y también de los conectores que hicimos Fuera de eso es fácil Y es muy linda Así que comenten si les gustó Vamos con la siguiente Que también es muy fácil Vamos a hacer una opción con hilo Y esta vez si pude conseguir Un dije de moñito Que yo lo esmalté Y le puse ese brillo en el medio Porque era demasiado simple No llamaba nada la atención Voy a usar unas cuentitas de 5 milímetros Y unas mostacillas de 3 milímetros Hilo chino Hilo cola de ratón O hilo encerado de 1 milímetro Vamos a cortar unos 50 centímetros Porque voy a hacer nudo franciscano Con un tubito Así como pueden ver Si no hacen simplemente unos nuditos Voy a comenzar tomando el hilo Poniéndolo sobre el tubito Y dando unas 5 vueltas sobre el mismo Con la punta lo que hacemos Es pasarlo desde acá hacia afuera Y vamos a armar el nudito Vamos a sacarlo del tubo Y vamos a ir llevándolo hacia la punta Porque allí es donde va a quedar la terminación Apretamos bien Cortamos y quemamos lo que sobra Allí va a ir una mostacilla Luego vamos a dejar una distancia entre 8 o 10 centímetros Y nuevamente vamos a hacer un nudo franciscano Luego vamos a hacer lo que es el diseño de nuestra pulsera Que puede ser como la primera opción Mezclando distintos tipos de perlas y cristales O como lo voy a hacer yo Simplemente poniendo unas cuentitas grandes Con unas más pequeñas entre medio Se va a ver muy bonito Y voy a ponerle plateado Pero la verdad que el estilo queda totalmente distinto Cuando usamos estos colores claros o perlados Cuando llego al medio Que yo dejé unos 8 centímetros Pueden dejar menos Pueden dejar unos 7 centímetros Voy a colocar el dije de moño Pero dejé bastantes mostacillas en el medio Unas 4 Dos de cada lado Para que el dije no quede apretado Luego completo con el mismo largo Y finalizo con el nudo franciscano También para cerrar ya Todo el contenido de la pulsera Luego la terminación Es igual que como hicimos al principio Solo que en esta otra punta Dejando el mismo largo Ahora vamos a hacer el nudo ajustable Lo podrían hacer con nudo franciscano Pero bueno, opté por hacerlo con nudo plano Simplemente cortando un hilo Entre 15 o 20 centímetros Pasándolo por debajo de las tiras Y comenzando a hacer una P con el hilo derecho Pasando el hilo izquierdo por esta P Y luego del hilo izquierdo Hacemos un 4 sobre los hilos base Que serían las tiras El hilo derecho pasa por este 4 Apretamos y esos dos nudos Van a formar el nudo plano Llegando hasta menos de un centímetro Ya formamos nuestro nudo corredizo ajustable Y así queda nuestra pulsera Quemamos todo muy prolijo La verdad que está súper fácil Queda muy bonita, muy delicada Y bueno, si quieren una segunda parte Puedo traer otras ideas O si quieren más accesorios tipo coquette Me lo comentan abajo Y puedo ver qué más hay Para traerles de inspiración Así que bueno, espero que les haya gustado Si fue así me dejan su like Se pueden suscribir si no son parte del canal Y muchas gracias por ver hasta acá Nos vemos en un próximo tutorial Chau 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 Chau